Iniciamos con el detalle de los hechos. Las autoridades de seguridad capturaron a varios sujetos involucrados en la privación de libertad de cuatro personas. Veamos más detalles en el siguiente informe. 19 miembros de estructuras criminales fueron capturados en operativos realizados en Sollapangui y San Martín. A ello las autoridades lo señalan de desaparecer personas, de homicidio agravado, tentado, lesiones y limitación ilegal a la libre circulación, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de tres personas que se encuentran en régimen de protección, mientras una más se encuentra desaparecida. Los hechos atribuidos ocurrieron el 13 de agosto del 2021, aproximadamente a las 14.30 horas, en momentos en que las víctimas se conducían a bordo de un camión y fueron interceptados por estos 16 sujetos. Los privan de libertad, los meten en una vereda y posteriormente los empiezan a vapulear con sus puños, patadas, posteriormente los trasladan hacia otro lugar más desolado, ahí es donde les iban a dar muerte, pero unos lugareños dan aviso a la policía, se emprende un operativo en el sector y logran rescatar con vida a cuatro personas privadas de libertad. Asimismo, tratan de ubicar a la persona que hasta este momento continúa desaparecida, no obteniendo resultados positivos. Salga, salga, salga. Salga, salga. También se incautaron celulares, dinero en efectivo y municiones de armas de fuego en 12 allanamientos. Con el apoyo incondicional siempre de la Fiscalía General de la República, pues es lo que pretendemos en base al plan control territorial, como se lo repito, darle, garantizar que la población esté segura. De acuerdo con informes, los detenidos operaban en los municipios de Soyapango y San Martín, donde fueron capturados y quienes por ahora deberán enfrentar la justicia. Este es un informe de Marcela Rivera.